Hola, papá, y yo le tiré a desgritarme las cosas de la vida, un punto así lo creí, lo bajan de sangre, como yo. En el día de ayer tu papá se pronunció y dijo que debías entregarte para responder por lo que yo hice, porque no fue lo que yo quise creer, lo que pasó en mi vida, yo era un amigo, no fue lo que yo dije que yo dije. ¿Pero por qué en mi vida? ¿Por qué fue la discusión? Yo, 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 te salí y yo no sabía que sí, te hice allá a buscarme, ¿no? En un motor detrás de mí, para allá, yo no quería problema con él. ¿Por qué no te había entregado? ¿Eh? ¿Por qué no te había entregado? ¿Por qué no me había entregado? Ah, no. ¿Cuál es tu nombre tuyo? Gracias, señor.